Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de My Hero Ultra Rumble y a uno de estos videitos que más os gusta, os encantan las tierlists, eso es lo que hay y yo he decidido de forma humilde hacer mi propia tierlist, en este caso con la ayuda de la gente del chat que me ha ayudado bastante a confeccionarla, hemos tenido algunas discusiones que otras hemos acabado insultando a algunos familiares y demás, pero creo que ya estamos todos medianamente de acuerdos ¿Esto significa que esta tierlist es la definitiva? No, porque la definitiva la tendréis seguramente dentro de unos meses y esto evidentemente todo esto irá cambiando pero después de estas tres semanas de juego, yo creo que ya os puedo decir más o menos cuáles son, como siempre, bajo mi punto de vista, los mejores personajes de My Hero Ultra Rumble también hay que tener en cuenta que esto es muy situacional, que un personaje esté abajo del todo significa que es totalmente injugable, no, ni muchísimo menos, al final puedes jugar lo que quieras si se te da bien, yo creo que depende siempre mucho de tu habilidad, sí que es cierto que hay muchos personajes que son objetivamente más poderosos que el resto y por eso están bastante por arriba pero en general no os preocupéis porque podéis jugar con un personaje que esté en la tier más baja de todas y con un personaje que esté en la tier más alta de todas y seguir ganando partidas de igual manera aparte de esto también, que al final es un equipo de tres, estamos juzgando personajes por sí mismos pero al final son combinaciones de estrés las que tenemos que llevar y esto también hay que tenerlo en cuenta así que aquí tenemos a la raniza que va a ser, pues bueno, también un poco protagonista de lo que vendría a ser esta tier list ya la veremos un poquito más adelante y vamos directamente a empezar con esta nuestra querida tier list que me la he dejado por aquí, así que empezamos con ello y vamos a empezar por la tier más baja que en este caso no es que sea un personaje... espérate que me he acercado demasiado a la fuente, ¿vale? me voy a dejar de la fuente porque no quiero escuchar todo el rato a la maldita fuente vamos a empezar por la tier más baja, que en este caso no es que sea un personaje malo sino que es un personaje demasiado situacional y estamos hablando de nada más y nada menos que Mr. Compress ¿por qué Mr. Compress lo pongo en esta situación? pues bien, lo pongo en esta situación porque los mejores personajes del juego actualmente y como siempre, insisto, voy a remarcar bajo mi punto de vista son personajes melés Mr. Compress tiene un potencial excepcional contra personajes ranked ¿por qué? porque se pone el escudo y devuelve directamente al cuerpo del rival porque creo que nunca he visto fallar a un Mr. Compress poniéndole el escudo creo que directamente te devuelve el daño devuelve directamente al cuerpo del rival el proyectil que le hayan lanzado pero eso, tiene que ser un proyectil, ¿no? también tiene otra habilidad que le permite tener bastante movilidad que sería el salto, un salto que deja una nube de humo y te permite teleportarte a una zona pues bastante dejada, bastante cercana donde a ti te interese, ¿no? pero esas dos habilidades tienen un serio problema y es que contra melés son inútiles Mr. Compress, mientras está tirando la habilidad que es el salto si le soplan, se cae al suelo y se la cancelan y aparte pierde el cede de la habilidad también aparte, como el escudo solo devuelve proyectiles pues literalmente tampoco le sirve de nada contra un personaje que se le tira melee y la única habilidad que es muy buena porque por supuesto es muy pero que muy buena que es la habilidad principal la que normalmente se utiliza con el clic izquierdo sí que es cierto que es extremadamente poderosa pero, pues bueno, como el resto del kit del personaje es tan situacional y tan dependiente de que estés desde lejos de los enemigos pues no lo voy a poner más arriba porque no creo que sea lo más representativo en nuestra especie de tier list me gusta muchísimo Mr. Compress pero al tener personajes tan poderosos que se te tiran encima pues para mí es un poco bastante malucho sin embargo, no lo pongo ni siquiera en tier me como los personajes que vamos a ver ahora pero creo que es bastante importante, pues bueno, remarcar esta posición pasamos con el tier me los peores personajes del juego y no es que sean los peores sino que, pues bueno, hay otros personajes por ahí que cumplen muchísimo mejor su función y bueno, algunos tenían que estar por aquí abajo estamos hablando de Kendo el peor tanque del juego también mencionar esto es importante también mencionarlo el tema del peor tanque es porque es del atributo amarillo del atributo de tanque el que tiene un escudito los rojos, como sabréis técnicamente son los DPS los personajes de daño los azules sí que están bastante mejor representados porque son los personajes que son, por así decir, más veloces que más se mueven por el mapa eso sí que está bastante bien hecho pero, da igual o sea, yo te voy a decir el peor tanque, el mejor tanque y hemos intentado poner no dos veces al mismo personaje o al mismo tipo de personaje en la misma línea aunque esto con los DPS ha sido totalmente imposible pero, da igual o sea, que un personaje sea tanque y que un personaje sea DPS da totalmente igual yo creo que simplemente los han diferenciado así para que no se solapen las cartas ya está o sea, si pusiesen todas las cartas Rainbow habría mucho menos problema también es cierto que así sería mucho más fácil subirte todas las habilidades dicho esto para mí, Kendo es el peor personaje tanque del juego porque a nivel defensivo Kirishima le pega mil millones de patadas All Might le pega mil millones de patadas quizá Deku a nivel defensivo no le pega tantas millones de patadas pero a nivel ofensivo es bastante más fuerte y a nivel ofensivo pues bueno sí que tiene esta palmada que es extremadamente fuerte pero bueno yo creo que se queda un poco atrás Kendo es un personaje bastante sencillo contra el que jugar tiene un escudo que no como el de Momo está bien hecho le puedes pegar desde atrás y el proyectil es bastante mediocre porque como que abarca mucho rango pero que tiene muy poquito daño ¿no? de hecho creo que Kendo es el único tanque que está bien representado dentro del juego este es un tanque tanque pega poco defiende medianamente bien y cumple su función pero comparado con el resto de tanques pues es bastante mediocre y el otro DPS barra yo que sé como llamar a los personajes morados esta señorita me parece también demasiado pero que demasiado situacional depende mucho de que se pueda transformar en un enemigo que esté chetadete pues yo que sé poder transformarte en un personaje pero entonces pues yo que sé si estás valorando que se transforme en un Kirishima pues entonces no estás valorando a Toga estás valorando a Kirishima ¿no? entonces es un buen personaje ni tan mal es bastante poco controlable cuando tira los cuchillos y por norma general en cuanto enganchas a alguien con los cuchillos lo mandas a volar y no le puedes seguir pegando entonces no creo que tenga mucho sentido el hecho de que la habilidad de los cuchillos sea tan larga muy incontrolable en esa habilidad y sí que es cierto que la habilidad de lanzar el click izquierdo es muy fuerte tiene muchísimo rango y pega muy rápido pero también a pesar de que son muchos proyectiles pues son muchos muchos proyectiles que pegan relativamente poco pero sí que tiene mucho rango entonces la única buena habilidad que tiene bajo mi punto de vista muy buen personaje pero bueno uno tenía que estar por aquí abajo algunos de estos personajes tenían que estar por aquí abajo así que dicho esto no significa que porque estos personajes estén aquí abajo me repito no puedas ganar partidas con ellos pero bueno es lo que hay continuamos siguiente peor tanque del juego mount lady mount lady mola te haces gigante está chula pero es que cuando no es gigante es una mierda y de hecho cuando es gigante pues que quieres que te diga al final con que te metan un par de golpes que te los van a meter porque eres insisto gigante y eso multiplica bastante tu hitbox pues bueno acabas volando por los aires no es un buen personaje bajo mi punto de vista de hecho estoy intentando hacer una win con casi todos los personajes y mount lady ha sido con diferencia el personaje con el que más me ha costado ganar de hecho hay algunos con los que aún no lo he conseguido pero con mount lady me costó muchísimo y a lo mejor es que soy malo por supuesto el hecho de que esté cambiando tanto de personaje hace que no pueda mejorar mucho con muchos de ellos pero bueno la pongo por encima de de kendo por el hecho de que pega bastante bien cuando es gigante es muy molesta porque tira habilidades que ocupan demasiado demasiado rango pero no la pondría más arriba porque el resto de tanques insisto tanques roll amarillo pues creo que son bastante mejores ¿no? pasamos con el objetivamente peor dps del juego caminari es el que tiene la habilidad a distancia más corta de todos los dps que hay y con dps me refiero a atributo rojo el stun es espectacular y el área es muy buena y ya sabéis que habéis visto muchos vídeos de caminari en el canal de hecho es mi main es el personaje que más me gusta utilizar y el área es muy buena pero caminari depende y tiene algo muy malo que el resto de dps no y es que te tienes que meter muy pero que muy deep para poder ser útil y evidentemente que tengas que meter tan deep con un personaje que es objetivamente un cono es peligroso me diréis ¿sigaraki hace lo mismo? sí pero sigaraki te engancha y no te suelta o sea lo de sigaraki lo veremos un poquito más adelante y lo especificaremos un poquito lo explicaremos tiene un poco menos de sentido que este tío y es bastante más fácil de dar ciertas habilidades sobre todo la que deja invulnerable a los enemigos que sería el agarre en este caso el stun pues es bastante más fácil de pegar con sigaraki el que menos rango tiene todo es el peor en todo es el peor sí que es cierto que es el que más daño hace con su Q con su click izquierdo perdón con el disparo es el que más daño hace bueno creo que sigaraki pega más pero bueno en general me parece el peor de todos y os lo digo yo que lo he jugado bastante comparado con los demás es lo que hay hay que ponerlo un poquito más para abajo y finalmente ponemos por aquí a ida ¿por qué pongo por aquí a ida? honestamente me gustaría ponerlo más arriba porque cuando te encuentras una unidad bueno no te suelta o sea es espectacular cuando te encuentras una unidad bueno la que te hace te meten 4 o 5 combos por arriba por abajo por todos los lados que te manda a volar te manda a todos los lados te mete 40 patadas y no sabes ni por dónde te ha venido pero sí que es cierto que comparado con el resto de personajes azules quizá solo podríamos compararlo con Uraraka y podríamos argumentar que Uraraka podría ser peor que que ida pero en fights en las que sea un 3 contra 3 creo que Uraraka es bastante mejor única y exclusivamente por el BMW y es que el BMW de Uraraka es una habilidad espectacularmente buena y por ello ida de los personajes azules va a ser el que más abajo esté de nuevo muy fuerte y yo creo que aún queda el hecho de que nos encontremos a muy buenos idas jugando por ahí creo que idas de los personajes más difíciles de jugar de este juego a lo mejor me equivoco a lo mejor vosotros me decís yo juego ida y son 3 clics a mí yo creo que un buen ida hace muchas más cosas que 3 clics continuamos donde más controversia ha habido y lo voy a poner aquí a la izquierda porque muy seguramente este personaje podría ir arriba pasa el mismo problema que con que con ida creo que aún falta ver buenos jugadores de All Might el otro día me encontré a uno que era de los top players de la liga más alta creo que era top 90 o top 100 del juego básicamente y era Jesús o sea muy bueno muy pero que muy bueno pero por norma general te encuentras muchos menos All Might buenos que muchos menos Dekus buenos y por ello Deku va a estar más arriba en esta mi tier list en la vuestra puede estar en otra pero bueno yo de momento lo voy a poner aquí aunque es bastante probable que este personaje más adelante acabe subiendo muy fuerte desvía proyectiles mucha mucha pero que muchísima prioridad a la hora de pegar con sus habilidades un proyectil también bastante largo en general un muy buen personaje bastante completo y poco más que decir bastante decente así que lo dejamos por aquí el Shigar aquí perdón el All Might y pasamos con el siguiente personaje que en este caso vamos a poner a Davy problema de Davy yo creo que tiene que ver más con mi forma de jugar y lo estábamos comentando antes también en el directo antes de hacer y empezar la tier list y comentarla mi forma de jugar y la forma de jugar de mi grupo es ir todo el rato a pegarnos ir todo el rato a pegarnos y a pegarnos y a pegarnos y a pegarnos y Davy tiene un gran problema y es que hasta que lo tiene todo 999 es una mierda y aparte también se beneficia muchísimo de los espacios cerrados y los espacios pues sí en general cerrados dejémoslo ahí entonces Davy es mucho más potente conforme vas avanzada la partida porque más habilidades vas a tener al 9 y aparte más corto más pequeño va a ser el círculo entonces Davy es mucho mejor en etapas avanzadas y por eso está bastante arriba en la tier list porque en etapas avanzadas es muy fuerte entonces te puedes dedicar a dutear y evitar combates y llegar al late game vivo pero en early game me parece una mierda en cualquier caso como es tan bueno al final que si desvía también proyectiles que si pone trampas para que no le puedas perseguir que si tiene habilidades teledirigidas que de hecho me parece su peor habilidad pero también bastante fuerte va a estar por aquí arriba eso acompañado de que su R es posiblemente de las peores R's del juego porque requiere de que estés muerto para tirarla y el rival tiene que ser imbécil para pillarte pero bueno sí que es cierto que te puedes acercar al rival arrastrándote tirar la R si aún sigue en combate y hacer bastante daño entonces pues bueno te puede venir bien también así que Davi un muy buen personaje que se queda por ahí pasamos con Uraraka de nuevo por encima de Ida por la única y exclusiva razón del BMW el BMW está roto te puedes poner a girar como un imbécil y es una habilidad extremadamente fuerte te pones a girar el rival pierde se vuelve inmune te paras de girar vuelves a girar le vuelves a pegar porque tiene un rango abismal en fin es muy difícil escaparse de un Uraraka cuando tiene el coche a nivel 9 el resto de habilidades la es prácticamente imposible de dar muy 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 difícil de dar a pesar de que tenga un rango bastante grande pero es difícil de darlo objetivamente hablando y el gancho pues está bastante bien pero está bug así que es difícil engancharse a veces según qué estructuras ya han dicho que lo van a arreglar pero está bug hay que tenerlo en cuenta sin embargo simple y llanamente por la peonza pues es un personaje espectacular así que mucho daño buena movilidad me encanta la verdad es que Uraraka es de los personajes que más me gusta jugar y luego aquí vamos a poner a dos supports tanto Cementos como La Pelos que nunca me acuerdo cómo se llama esta señorita dos muy buenos personajes por el simple hecho de que desde el quinto coño te reviven con la R súper súper fuertes problema Cementos para mí tiene el mismo problema que Dabi y es que requiere de espacios cerrados y así es una putada porque estás molestando tanto a los rivales como a tus compañeros de equipo y eso en alguna situación puede ser también malo para ti por supuesto porque no sé si os pasa pero yo cuando he jugado Cementos mando a tomar por culo a un rival que incluso lo he dejado noqueado en el suelo no lo veo no lo vuelvo a ver nunca más porque se queda entre 4 o 5 muros te revive y bueno tienes que volver a empezar el combate Cementos es uno de esos personajes que también tiene un skill un skill gap bastante grande es decir una curva de dificultad bastante grande un buen Cementos da miedo pero también creo que se beneficia demasiado de un estilo de juego mucho más pausado de ir simplemente looteando tal no sé qué y esperando a las últimas batallas de la partida y eso no comulga mucho con mi estilo de jugar pero es muy fuerte y la Pelos la hemos estado testeando bastante antes también en el modo práctica tiene muchísimo rango tiene mucho tal y tiene una habilidad que está rotísima que es ese stun que te pilla con las zarzas en el cual te pueden seguir pegando o sea que es súper súper fuerte pero es un cono también entonces tiene sus tiene sus pelitas tiene mucho rango tiene mucho tal pero la habilidad más fuerte que tiene requiere de que estés literalmente al lado al lado del enemigo y por ello pues es un poco más difícil de tener en cuenta en fin pasamos con los personajes que son meta a partir de aquí esto es lo que más se utiliza en el juego quizá podríamos subir también al AVI que últimamente lo estoy viendo bastante pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que estos personajes que estáis viendo aquí estos 7 personajes de abajo son los que más se usan el mejor DPS del juego para mí Bakugo y estáis viendo que estos dos siguen por aquí y es que estos dos ocupan también estas posiciones para mí por este orden serían estos personajes también depende de mi forma de jugar insisto Bakugo el mejor Todoroki el segundo mejor y Shigaraki el último ¿por qué Shigaraki el último? Shigaraki 999 es muy bueno pero tiene una pega y es que pues no se puede acercar a estos dos si son capaces de pillar distancia entonces para mí Shigaraki siempre va a ser peor tiene cosas muy buenas que es que por ejemplo ignora el escudo con el agarre y tal entonces es muy pero que muy bueno puede pegarte auténticas barbaridades es decir si te tiras el plus ultra a 5 de vida y Shigaraki te pilla pues te va a matar igual porque va a ignorar totalmente el escudo y mete tanta mierda en pantalla que es difícil de ver al propio Shigaraki pero de nuevo comparado con estos dos a mí estos dos me parecen mejor porque pueden pegar bastante más desde lejos Todoroki es muy bueno el congelar es una habilidad espectacular también una habilidad que de hecho he aprendido hace relativamente poco que puedes tirar desde el sitio que no hace falta que te pongas a surfear con ella así que ha subido bastante en mi tier de popularidad este personaje ahora pero también es una de las peores R's del juego es decir una habilidad bastante inútil aunque muchos personajes tienen una R bastante inútil pero bueno este yo creo que se lleva un poco la palma y luego que tendríamos por aquí el muro que también es bastante poderoso para poder proteger a tus compañeros intentar revivirlos en una situación complicada ¿no? ¿por qué Bakugo es mejor? porque ignora los muros o sea por mucho que este tío te ponga un muro delante da igual Bakugo lo va a atravesar y te va a seguir pegando entonces para mí Bakugo es el mejor es el que más movilidad tiene de los tres que se valora muchísimo y es de los que más daño tiene de los tres os diría yo la el golpe este que es en ruleta hacia adelante el dash de Bakugo pega una barbaridad es difícil de dar pero pega una absoluta barbaridad y luego con las granadas tienes bastante zoneo ¿no? un muy buen personaje la verdad para mí yo creo que se quedaría así y uno de los mejores tanques del juego que serían Deku que lo pondría por encima de estos dos hay gente que me está diciendo que All Might es mejor que Deku a mí de momento no me parece así por el simple hecho de la gran movilidad que tiene Deku y es un kit de habilidades bastante decente no sé me parece muy pero que muy bueno me parece muy pero que muy bueno muy decente este personaje pero estos tres se llevan la palma estos personajes necesitan un nerfeo los tres la rana no tiene sentido que pueda por ejemplo abrir crates en invisible tomarse potis en invisible que tenga un cd tan corto en la lengua que se pueda estar moviendo tan pero tan tan rápido o sea súper súper fuerte el invis te diría que me da un poquito más igual si simplemente no puede bufarse es decir no puede tomarse potis no puede abrir crates en invis creo que sería lo más lo más sensato de cambiar pero la Q es o sea el click izquierdo es sencillamente súper súper desagradable o sea sencillamente súper súper desagradable el mejor taque de juego Kirishima que de nuevo de tanque tiene lo que yo te diga bueno de tanque tiene lo que yo te diga no este sí que es un tancazo porque se hace inmune a todo tipo de efectos de control de adversarios es decir no se le puede ccear no va a recibir knockback cuando le peguen no van a es decir tú cuando pegas varias veces a un enemigo lo que hace es que que lo tiras para atrás entonces todas sus habilidades pues las pierde por así decir yo que sé si te estoy pegando la patada con Deku y te llueve una Q de cualquier personaje pues la patada de Deku va a salir volando junto con Deku con Kirishima no con Kirishima te tiras la R y eres más tanque es decir te van a pegar menos y aparte no te van a hacer knockback entonces es buenísimo para perseguir enemigos tal y tiene una amabilidad absurda para ser un personaje que es literalmente una roca o sea no tiene sentido este personaje lo tienen que nerfear creo que el daño recibido reducido que tiene es demasiado y en general es demasiado buen personaje súper súper fuerte y finalmente te momo que con que le nerfeen el escudo estoy contento ¿por qué? pues porque el escudo mientras estás tirando el segundo cuando está a nivel 9 ya prácticamente has regenerado las cargas de los dos es decir estás prácticamente todo el rato perma escudo y mientras no tengas escudo pues te dedicas a spamear el rol como un imbécil y ya está y pones cañones para molestar o pegas unos cuantos básicos que también tienen muchísimo rango pero precisamente por el escudo es el problema y es que por detrás a pesar de que por detrás no tiene escudo pues no se le puede pegar o sea momo con el escudo es totalmente invulnerable y no tiene sentido de nuevo yo creo que se penaliza bastante mi forma de jugar y es que como nos estamos pegando todo el rato apenas llegó a late game que es donde realmente brilla este personaje pero es una bestia es una auténtica bestia estos tres personajes requieren un nerf totalmente bajo mi punto de vista requieren un nerf así que yo creo que así se quedaría esta nuestra primera tier list espero que os haya gustado espero que os haya servido y me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios que insisto yo estoy totalmente abierto a vuestras opiniones porque esta es mi tier list cada uno puede hacer la suya así que nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo chao 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 chau 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 CC por Antarctica Films Argentina